¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Fernan Flo, GTA V, ¿vale? Estos vídeos que tanto os gustan y que tanto me gustan ver, pues vamos a ver un poco de Fernan Flo. Recordad que subo vídeos todos los días reaccionando a M&M, reaccionando a Fernan Flo, a Misa Sinfonía y a un montón de cosas más. Además subo gameplays y un huevo de vídeos que os van a molar un montón, ¿vale? Así que... Recordad suscribiros que es gratis. ¡Vamos allá! Pero bien, primero tenemos que ir al aeropuerto y... bueno, ya saben, yo soy un conductor estrella y tengo que ir con cuidado porque la vida humana es valiosa y no queremos matar a nadie. ¡Oh, oh! ¡Puta, cuidado! ¡Carajo! ¡Ah, verga! ¡Oh, oh! ¡Lo siento, se me descarregó! ¡Oh! ¡Disculpas! ¡Ah, no fue mi intención! ¡Por favor, perdonadme, perdonadme! ¡Epa! ¡Oh! ¡Opa! Ha aparcado. Ha aparcado. ¿Qué? 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 ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal, esta vez de Gruntifauto5, carajo. Bien, hoy se me ha ocurrido usar el truco de invencibilidad para hacer diversas estupideces. Entre ellas, eh... Irrumpir la ley, carajo. ¿Y? ¿Cómo? Antes de empezar, ¿qué te parece? Irrumpir la ley. La pelota. A ver, no. La pelota. ¡Fuck! Vamos, Chop. ¡Ah, no, no! ¡Fuck! Le tiré un C4, carajo. ¡No, no, no, no! ¡Chop! ¡Chop! ¡Eso no se recoge, Chop! ¡Eso no se recoge! ¿Cómo es que ha ido a recoger el C4? ¡Eso silencio es activada! ¡Carajo! ¡Carajo, Chop! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puta Fernanda! ¡Se descuartizó todo! ¡No, tío Fernanda, por Dios! Porque si queremos liarla con la policía... ¿Por qué le hago así a la mano? Si queremos liarla con la policía, pues tenemos que hacerlo con estilo, ¿no? Entonces nos vamos a mostrar nuestra cara. Nuestra cara, perdón. Tenemos que dar la máscara. Una máscara perfecta que nos permita liar la policía con estilo. Así que no sé. ¿Qué les parece a ustedes este de troll? No, el cerdo me gusta. Esto del cerdito me gusta porque es como que el cerdito está diciendo... ¡Mátame, carajo! Pero muy bien, ¿no? Disparame entre ceja y ceja. Este es de Jason. No sé cuál piensan ustedes. El de mono se parece bastante... Este monito está bien happy, carajo. No sé. Nos vamos con este mono. Sí, este mono parece mafioso. Nos vamos con esta. Nos vamos con nuestra segunda parada, ¿ok? ¡Puta! A ver, ¿qué podemos hacer para llamar la atención de la policía? Creo que... Siempre respetando a los NPCs. Y con la boca podemos armar un poquito de desmadre. Y yo digo... No sé. ¿A quién le podemos hacer? Muy bien. Tengo una idea. ¡No! ¡Fuck! Eje muy tonto, tío. Eje muy tonto. ¡Carajo! Bien. Después de regarla nuevamente nos encontramos aquí. Y hoy sí vamos a poner alguna cosa. Primero... ¡Op! Le ponemos esto por aquí. Nos ponemos el truco de invenci... Invenci... Invencibilidad. Ah, primero vamos a destruir el camión, claro. ¡Fuck! Pensaba que no había petado el camión. Una estrella. Nos vamos a poner el truco de invencibilidad que es... Derecha, X, derecha, izquierda, derecha, R1, derecha, izquierda, X, triángulo. ¡Perfecto! Ahí tenemos. Truco de invencibilidad. ¡Qué rabia que dure solo cinco minutos! Cada cinco minutos tienes que repetirlo. ¡Pesadilla! Vamos a dar un poquito de espectáculo. Perfecto, perfecto. Llamemos la atención de la policía. ¡Fuck! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Epa! ¡Epa! ¡Carajo! ¡Uf! ¡Qué gran tifo! ¿Cómo de follado ha pasado el coche? Para desestresarse y para todo, carajo. Muy bien, muy bien. Tengo conseguida las cinco estrellas. Pero ahora quiero huir. Y para huir necesito un coche a todo veloz. Vamos a ver. Es R1, círculo R2, derecha, L1. L2, XX4, R1. Ah, pues sí. Pensaba que sería un coche de mierda. Hermoso, hermoso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podremos huir de esto? Me imagino. ¡Ah, fuck! Ya me destruyeron el carrito. No puede ser. Vamos a ver. Necesitamos otro. Necesitamos otro. La ha durado no hay menos el carro. ¿Qué puede hacer que se destruyan tan rápido estas cosas? Tiene que ponerle invencibilidad también al coche. ¡Fuck! Bueno, también es que cómo lo utiliza. ¡No! ¿Cómo puede ser que esto resbale tanto? Vamos. ¡Vamos! ¡No! ¡Fuck! Agarraron. Me encontraron. Me encontraron. Me encontraron. Yo lo único que quiero es subirme al tren. A ver. Creo que me ha dejado perdido. Por la culpa de estos. ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo explotan, carajo? Ellos mismos están haciendo miércoles. ¡Oh, fuck! ¡Fuck! Me hice miércoles yo también. A ver, vamos, vamos, vamos. Controlemos, controlemos. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Creo que va a ser difícil controlar ahora. Va a morir. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, con permiso! Hasta pronto y cuídate mucho, dice el asistente de Google. ¡Qué mona! ¡Uh, cómo conduce, ¿no? ¡Casi, casi! Nada, me contactarán por correo, por si lo queréis saber. Así que... ¡El carro me agarra fuego, carajo! ¡El carro me agarra fuego! Y no está en Invencible y va a morir. ¡Vengo que huir! ¡Uf! Es imposible. Es imposible huir de cinco estrellas, carajo. Eso es increíble. ¡Ah! ¡Ah! Es imposible. Muy bien. ¿Se recuerdan que la vez pasada buscamos al tiburón y nos hizo torta? Yo creo que así se recordarán, ¿no? Sí. Pero ahora, un suscriptor me recomendó, esta es una idea de un suscriptor, que podía irme a cazar el tiburón, pero esta vez con el truco de invencibilidad. Solo quiero ver... ¡Ah, perfecto! Creo que es aquí. Vamos a poner el truco de invencibilidad nuevamente. ¡Cla, clac, 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 clac. ¡Fuck! ¡Vaya! Me solté, carajo, pero creo que ya llevo el truco de invencibilidad. Muy bien, creo que no me muero, ¿no? Da igual, en el agua no se muere. ¡What the fuck! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ese sonido lo ha puesto él. Pero si no voy a morir si me quedo sin respirar. No, invencibilidad. Aquí estamos, buscando el tiburón blanco nuevamente. Pero esta vez, tiburón blanco, ¡vas a ser la cena, carajo! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, ya. Está loco. Vamos todos allá buscando el tiburón para ver si nos los podemos comer. ¿A quién buscamos clac, 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 al tiburón? ¿A quién buscamos clac, 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 al tiburón? Pero a ver, no lo hallo. Tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí está! ¡Tiburón sí! Creo que mucho veo buscando a Nemo yo, cara Pero me gusta la película, me gusta ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Oh! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡Oh! ¡Fuck! Necesitamos ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Oh! ¡Si no puedo usar Nada más que el cuchillo! Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde estás, tiburón? ¡Oh! ¡Vente! ¡Vente! ¡No te tengo miedo! ¡Es grande! ¡No te tengo miedo! ¡Cómo miedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Fuck! ¡Fuck! Esta música Tiene copyright, ¿no? A lo mejor si hablo fuerte no la oye Muy bien, soy invencible, tiburón, no me puedes matar Yo no sé si el tiburón será inteligente y sabe que estoy usando ¡Oh! ¡Oh! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Oh! Yo no sé si el tiburón Será inteligente y sabe que estoy usando el truco de invencibilidad ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Yo creo que sí, está haciendo tiempo A ver, ¿lo podré matar? ¿Sí o no? ¡Coño! ¡Coño! ¡Tiburón! 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 ¡Te voy a interceptar! ¡Te voy a interceptar! ¿Será posible? ¡Vamos, tiburón! ¿Me tienes miedo, maldito tiburón? Yo le tendría miedo Pero si es invencible no se quitará vida, ¿no? Por falta de respiración A ver, ¿dónde estás, tiburón? ¿Tiburón sin Ujajá? Aquí está, tiburón No entiendo, yo creo que el tiburón Es una especie de De espécimen que detecta hacks ¡Ven, ven, ven para acá! ¡Ven para acá, desgraciado! No entiendo No entiendo El tiburón sabe que estoy ocupando un hack Y que soy invencible Tiburón No seas puto No entiendo esto, carajo No entiendo ¡Oh, oh, oh! ¡Lo toqué! ¡Lo toqué! ¡Lo toqué! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, sentí que me comía! No ha estado ni cerca ¡Sentí que me comía! Pero no le puedo hacer nada Este es en serio Pero... ¡Ven para acá! Ha perdido vida, ¿eh? Está a mitad de vida ¡Ah, claro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Hoy sí Hoy sí Pero cuando tenía el truco de invencibilidad ¡No! Ahí éramos amigos, ¿no? ¡Éramos amigos, ¿no? Pero ahora que se me va el truco de invencibilidad ¡No! ¡F por Fernan! ¡No! ¡La carne fresca! ¡F por Fernan! Mira, qué tiburón más inteligente, carajo Esto es increíble Es increíble Es increíble Es increíblioso Sí, sí Una palabra para la fernanflopedia, carajo Esto es increíble ¡Ja, ja, ja! Se me acaba de ocurrir una brillante idea Y es que me acabo de acordar de algo de los comentarios que ustedes me habían puesto Y era Que ahora que tengo el truco de invencibilidad ¿Por qué no ocuparlo a mi favor? Y descarrilar el fucking tren de los cojones Así es Creo que me voy a tratar de robar un avión No se puede No está preparado el juego para eso Y tren Queremos ver si sobrevives a esto, carajo Pero bien, primero tenemos que ir al aeropuerto Y bueno, ya sabes Yo soy conductor estrella Y tengo que ir con cuidado Porque la vida humana es valiosa Y no queremos matar a nadie ¡Oh, oh! ¡Tan cuidado! ¡Carajo! ¡Ah, verga! ¡Oh, oh! ¡Losetos se me dejaron! ¡Oh, disculpas! ¡Ah, no fue mi intención! ¡Por favor, perdonarme, perdonarme! ¡Epa! ¡Oh! ¡Ofa! Muy bien, llegamos ¡Oh, no me caigo, me caigo! ¡No, no, no! Muy bueno Hemos llegado Todo controlado Hemos parqueado los carros, ¿no? Es decir, hay que parquearlos con estilo Muy bien, tenemos tres estrellas Y lo que tenemos que hacer es buscar el avión Jumbo Yo no sé cuál es exactamente Pero tiene que ser uno grandote, ¿no? A ver, ¿qué les parecen esos? ¡Oh! Yo nunca los he visto, la verdad Solo me han dicho en los comentarios Pero yo los he visto más grandes en algunos videos No sé si será ¡Oh, my fucking! ¿Será este? ¿Será este? Bueno, ese parece ser el más grande, ¿no? Así que vámonos con el más grande Pero estos se pueden conducir Poderlo robar, carajo Que va a ser difícil Ah, sí que se puede, sí ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Pero sí, este avión es enorme Uf, y cómo va a salir de aquí ¡Hostia! Mírate el avión de detrás Que es grande Y lo pequeñito que se ve Ha atropellado a alguien ¡Vamos! ¿Por qué no? ¿Por qué no caminas? Dios, pero si es el avión más lento del mundo, carajo No va a poder despegar Ya lo imaginaba yo ¿Qué coño? Muy bien, creo que estos están igual de grandes Vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, yo creo que este sí es el jumbo Este por lo menos está más en camino No creo No, que siga recto Yo creo que le da tiempo a despegar Vamos a dar vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Va a explotar ¡No puede ser! Y que aquí todo explota ¡Oh! Pero qué difícil es esto Robar un fucking avioncito Yo me acuerdo que hice despegar uno de estos Y me costó un rato, ¿eh? Es que difícil Yo lo hice la primera Pero vamos a ver Vamos a intentar Y el problema es Que esa libélula Es helicóptero Me parece libélula Me está disparando Y me está debilitando cada vez más el avión ¡Ah! Qué horrible Esperamos robarlo Esperemos robarlo Vamos ¡Oh! ¡Oh! Estamos despegando ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y esto no puede disparar? No, no, claro ¿Cómo va a disparar? No, ¿cómo va a disparar el avión comercial? Creo que vamos bien Creo que vamos bien ¡Elévate! 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 Tiene un motor roto ya ¿Qué le pasa? ¡Si se le acabó la gasolina! ¡Eso es increíble! Pero explota muy poco Solo se le caen las alas Es como... ¡Vierda! ¡Dale más! La tercera es la vencida Así dicen siempre Pero no Para mí la tercera Es la cabosa Es la cagada, carajo Pero vamos a ver Bueno, ahora por lo menos No les persiguen Los helicópteros Creo que estoy perdiendo Creo que estoy perdiendo a la policía ¡Ja, ja, ja! Y qué emocionante se siente Cuántas veces he tratado De robar esto Solo para que salga Este fucking video ¡Ja, ja, ja! Pero todo sea Por derribar al fucking tren ¡Y bien! ¡Ja, ja, ja! Hemos perdido a la policía Yo creo que vamos En popa, carajo Vamos bien Vamos bien ¡Ja, ja, ja! Yo no sé ustedes Pero con este atardecer Esta increíble vista A mí me dan ganas De darle like al video ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te puedes resistir? A este increíble paisaje Toda razón Dale like al video ¡Qué hermoso! Sí, sí Es una indirecta Para que le des like al video ¡Mierda! ¡Voy, voy, voy! Ya está Tranquilo Esto es increíblemente poderoso Estamos con ¡Ah! ¡Ah! Con la parte final Y lo que queremos hacer es ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Fuck! Lo que quiero hacer es aterrizar El avión Esto es más difícil ¡Ah, quiero aterrizarlo! Esto es más difícil Que robarlo La verdad La verdad Y discúlpeme si estoy nervioso Pero es que Esto es increíble ¡No! 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 ¡Yo no puedo creerlo! ¡Qué bueno! ¡Me tardé en robarlo! ¡Qué sé yo! ¡No! Es media hora Editado tal vez en dos minutos Un minuto Pero Yo no puedo más Esto es increíble ¡Bah! ¡Bah! ¡Verga! Genial Increíble Maravilloso Espectacular Bye A ver it Buena Necesit tour La verdad Es que esto es la verdad Esto es la verdad Buena